Hay que ponerse en la situación de cómo se va a evitar, porque en el fondo una persona que va a ser contratada por 700 mil pesos al mes, y eso es lo que tiene como el dueño de la empresa, de la PYME, etc., contemplado. Pero dice, a mí no me alcanza, porque tengo, o no quiero, o no puedo pagarle un 6% más a esa persona, entonces le voy a restar un 6%. Porque ese es el balance de mi empresa, mi balance de la empresa está así. ¿Cómo hacerlo para que eso no ocurra? No, indudablemente, nosotros creemos que esta es una reforma que primero va a ayudar a reactivar la economía, porque muchos de estos fondos van a poder ser administrados por una entidad, que además aquí hay mucho mito, porque se habla que esta entidad sería una entidad que está fuera. Pero el primer año, si alguien son 700 mil pesos, le tiene que subir 7 mil pesos. Es una miseria que tiene que subir el... En serio, ¿verdad que...? O sea, por eso hablamos de montos que son extremadamente bajos, como para decir que aquí se va a afectar la economía, o sea, yo creo que son argumentos más bien para proteger a las AFP. Con mucho atención, lo he puesto el respeto, Manota. Aquí tenemos que hacer un cambio brutal también en el pacto social. El gran problema de Chile son los salarios. Sí. Los salarios en Chile no hacen match con el costo de la vida. Y la informalidad también es un problema. Pero los salarios no hacen match con el costo de la vida. Usted tiene un salario de una persona que trabaja más de 8 horas, que tiene doble trabajo, que todo apenas llega al fin de mes. Y si tiene un par de hijos en la universidad, jodió, y si tiene un enfermo, jodió. Si tiene que comprar remedio, se jodió. Más encima tiene que pagar el parquímero, si tiene auto la cuestión, la benzina es cara, la comida es caricia. O sea, de verdad tenemos que también tener un pacto social donde empecemos a confiar en nosotros. Así es. O sea, los salarios tienen que aumentar en Chile de alguna forma. Por eso JC es tan importante esto. Porque si tú haces lo que el gobierno está proponiendo, los salarios van a bajar. No sé si el 6%, porque hay una cosa que se llama la elasticidad. Pero Rojo, viene años, viene años la política, años, que estoy desde la radio hasta acá, la política, que los salarios van a bajar, que todo se va a arruinar, que todo se va a cambiar. Y yo veo todos los años las cifras, utilidades del retail, millonarias, utilidades de los bancos, millonarias, pero millonarias, que los ceros no caben. O sea, ¿en serio? ¿En serio que usted cree que siempre el país se va a desmoronar? Lo que yo creo, desde el año 2014, JC, los salarios reales han bajado. Los chilenos somos más pobres. El sueldo ha bajado. Lo que tenemos que hacer es sistemas que permitan que los sueldos suban. Y usted lo que va a hacer acá... Pero, perdón, ¿qué sistema? No, Chile tiene que volver a crecer. No, no, pero... Hay un gobierno de derecha y un gobierno de la nación. Pero si yo no estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo la realidad. No le bajemos los sueldos a la gente. Eso no es bajarle los sueldos a la gente. Lo que dice, los sueldos, excepto el salario mínimo, los sueldos se mueven por oferta y demanda. Por la elasticidad. Las pensiones sí se pueden controlar mediante política pública. Entonces, claro, todos quisiéramos que los sueldos subieran. Y usted dice que la forma es el crecimiento. El próximo año vamos a decrecer. Vamos a estar estancados. No vamos a crecer. No, el próximo año. Tenemos cinco, siete años. Ya, entonces, por mientras que no hay crecimiento, ¿no vamos a hacer nada con las pensiones? No, por eso es que es importante el cómo lo hacemos. Fíjate que hoy día en el diario Pulso viene la inversión que ha tenido Chile. El 2014 tuvimos inversión de cierta cantidad. Y está proyectado para dos años más una inversión de un tercio. O sea, Chile no va a volver a crecer. Los sueldos de los chilenos, yo no veo por dónde van a mejorar. Entonces, la variable de ajuste para mejorar las pensiones no puede ser el sueldo de los chilenos. Porque lo que dice el ministro de Hacienda, respecto a todos los gráficos que vimos en la minuta, es que las pensiones van a subir, qué sé yo. Lo que no dice el ministro de Hacienda es que el ajuste de eso va a ser básicamente la baja en los salarios reales de los chilenos hoy día. Y que esa subida supuesta de las pensiones depende de la rentabilidad. Y la rentabilidad, como decía una diputada comunista, usted no puede obtener más rentabilidad si tiene menos riesgo. Así no es la vida. Así no es el mundo. Entonces, hagamos un sistema que sin quitarle el 6% a la gente pueda mejorar la pensión. Y para eso tenemos que, ojalá, volver a crecer, reducir los gastos, el gasto de grasa del Estado y aumentar la pensión en base a la PGU, que al menos es progresiva y no regresiva de quitarle el 6% o parte importante del 6% a los chilenos. Esa es la realidad, J.C. Yo estoy de acuerdo contigo, pero nosotros vivimos en un mundo real. Pero en el mundo real, ¿por qué los sueldos son tan bajos y estas multinacionales ganan tanto? ¿Por qué no hay match entre las utilidades? ¿Por qué en pandemia todo Chile se empobreció y hay empresas que crecieron, crecieron, crecieron sus utilidades? Si no hacemos un pacto privado-público o privados-ciudadanos, nunca vamos a estar mejor. Porque siempre, porque el que pone la plata pone la música. Y siempre se van a escapar capitales. O sea, de verdad que hay que ser patriota de verdad, republicano de verdad, invitar a que la gente que tiene más se ponga más. Y que la gente que tiene plata para gastar en 20 generaciones más se ponga más con los chilenos que hoy día no llegan a fin de mes. Pero no llega a fin de mes la población vulnerable, no llega a fin de mes la clase media, no llegan a fin de mes los profesores, no llegan a fin de mes los profesionales jóvenes. Los destinados a un país con enfermedades psiquiátricas graves, con jóvenes que no quieren casarse. Porque ven y dicen, ¿cómo vamos a tener un hijo si apenas vivan con los papás? O sea, estamos generando una tensión sobre nuestra sociedad que no tiene que ver con los números, con los factores. De acuerdos, de ser genosos, a lo mejor si hubiese habido otro presidente que no fuera este presidente, a lo mejor esto estaría bullante con las mismas condiciones. Pero hoy día tenemos que dar un paso generoso para que la gente de verdad diga, yo trabajo, me esfuerzo acá y puedo vivir esto. Porque usted, ¿por qué cree que hay informalidad, Rojo? ¿Porque la gente se levanta en la mañana y dice, yo quiero vender en Instagram? ¿O se levanta y dice, yo quiero ir a poner un paño a que va a vender? ¿O quiero manejar un auto? No, pues hay informalidad porque cuando ese señor va a trabajar a un centro comercial le van a pagar 400 lucas y él vendiendo su empanada va a ganar 800. Pero no se impuso porque está destinado a un futuro de pobreza finalmente. Y eso hay que solucionar y hay que remediarlo. Pero todos tenemos que aportar, tenemos que remar para el mismo lado. Yo entiendo que es 1%, 700 lucas, 7 lucas cada año. Lo que a mí me parece es que aquí a veces lo que se pretende más bien es esconder, primero se toma la decisión de defender a las AFP y después se construyen los argumentos. Y la gente tiene que saberlo. Este 6% es un 6% que además va a favorecer a mucha gente, en especial a las mujeres, que hoy día son profundamente castigadas por el sistema previsional que tenemos. En primer término, la pobreza en Chile, 54% de la pobreza se concentra en mujeres, en mayor la proporción de mujeres pobres que hombres pobres. Y eso indudablemente afecta hoy día en la previsión de las mujeres todo lo que implica, primer término, el trabajo que hacen por la maternidad, que no es un trabajo remunerado y que las afecta con tremendos vacíos previsionales hoy día. Y en segundo término, muchas mujeres que después que crían a los hijos a veces tienen que cuidar a los papás, porque al papá le dio Alzheimer, le dio demencia senil, porque hay que cuidarlo y ellas postergan hoy día su vida laboral. Hoy día nosotros lo que se está generando es un seguro colectivo. Como bien decía Julio César, nosotros hoy día tenemos que hacernos cargo de estas situaciones. No es posible que cada vez que se plantee un problema que tiene la sociedad y se plantean soluciones para esto, se diga que no es el momento, porque va a afectar esto a la economía, va a afectar... Hoy día tenemos un ministro que es extremadamente serio, el ministro Mario Marcel. Los chilenos lo saben que es un ministro que sabe de finanzas, sabe de finanzas privadas y de finanzas públicas. Y esta reforma es una reforma que le hace bien a Chile, que permite hoy día que las pensiones crezcan automáticamente. Si las personas hoy día reciben 100.000, 150.000 pesos más de pensiones, eso va a ayudar a la economía, porque ese va a ser un dinero que esas personas además van a poder invertir, van a poder gastar. Pero hay una cosa que no se entiende de los chilenos, porque la AFP es de las instituciones peor evaluadas cuando se hacen encuestas. Y hoy día hay una cantidad de encuestas impresionantes donde los chilenos lo que quieren es continuar con la capitalización individual. Y donde los chilenos quieren que mayoritariamente, a los que se les preguntaron, no tengo idea si la encuesta realmente refleja, etc. Lo que pasa es que estamos hablando también del mundo de la formalidad, del mundo que recibe pensiones de la AFP y no es la que recibe la pensión del Estado. Pero ese mundo, la AFP es tan pésimamente mal evaluada. Pero ese es el mismo mundo que aparentemente quiere continuar con el sistema de capitalización individual. Es que no son lo mismo, ¿verdad? Es que no son lo mismo. No, no, yo sé, pero el fondo, por un lado, dicen que ese 6% sea mío. Sí. Y usted acaba de decir que ese 6% que va a ser mío, ni siquiera lo administra el Estado. Entonces ahí va a entrar otro privado, que se puede llamar AFP, que se puede llamar AFX, lo que sea. Pero usted lo que está diciendo, Rojo, es que aquí este 6% no lo administra el Estado. Entonces, nuevamente, son los privados los que van a tener en sus manos. Pero no dice eso exactamente. ¿Pero quién va a administrar ese 6%? Lo que pasa es que, por eso es que hay que separar. No, porque usted dijo el Estado, no sabemos cómo lo va a hacer. Su propuesta, ¿quién debiera administrar ese 6%? Nuestra propuesta es que la persona decida libremente quién quiere que se lo administre. Pero yo creo que la AFP tiene un problema muy grande. Si la AFP no lo ha hecho muy mal. Fíjate que cuando se licitan las carteras, las AFP cobran 0,8 por 0,58% del sueldo. Y para los otros que no estuvieron en carteras licitadas, las AFP le cobran como tres veces más. Si las AFP lo han hecho muy mal en esto. La propuesta republicana, nosotros queríamos efectivamente, al igual que lo hizo el gobierno, separarlo. Que las inversiones propiamente tal, para que el dinero crezca, los ahorros crezcan, sean hechos por muchas compañías. Eso lo plantea la reforma al gobierno. Sí, por supuesto. Y por eso es que es muy importante. Y la parte administrativa sea otra industria. Nosotros no queremos un monopolio estatal. Que la persona decida quién la administra y quién la invierte. Eso es lo que queremos los chilenos. Entonces, si usted dice que la administración sea a cargo de otro privado... No, que tú puedas elegir. Si pueden haber organismos estatales... Pero es que espérese, hago un tema a la comisión. Porque lo que dice el gobierno en el emprendimiento es que podría haber una AFP estatal en el fondo, pero lo que usted dice es... Es que eso no es lo que dice el gobierno. No, el APP es estatal. El gobierno es un administrador público. Y para invertir pueden haber muchos actores, incluso un actor público. A donde una administración neutra le va a informar a la gente lo antecedente de dónde puede invertir. Así que sea interesado. Pero yo creo que el paso que tenemos que dar adelante es... Porque de verdad que hoy día las jubilaciones son malas. Las pensiones son malas. Incluso... Porque nosotros con la Monsi tuvimos el jueves aquí al ministro Marcel. Y viendo los ejemplos, incluso uno dice, chuta, va a poder vivir un amorito de la tercera edad con 360 locas, 300... Pucha, hasta el gran logro es poco. Ya, pero es. Pero es mejor de lo que hemos tenido en los últimos años. Entonces, hay que buscar, hay que ponerse de acuerdo de cómo la gente va a tener una mejor jubilación. Y no se me ocurre otra cosa, Rojo. Yo, se lo pregunto a usted, porque estamos aquí viendo el tema de este 6% o la solidaridad. No se me ocurre otra cosa, que no sea solidario. Porque evidentemente cada vez que a una persona le preguntan, usted quiere individual o solidaridad, todos van a decir yo quiero mi plata porque yo he trabajado, todo. Pero en algún momento vamos a tener que dar ese paso que es súper poco popular o... Pero JC, no, 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 no. Hay una parte del análisis que estoy en desacuerdo contigo. Porque efectivamente, acá las personas no pueden rascarse con sus propias uñas. Acá tiene que haber un Estado y una sociedad que los apoye, que nos apoyemos. Por eso, para empezar, creo que se va a este proyecto. PGV una parte, 6% que vaya al Estado yo para poder rechazarlo. Y el resto de las condiciones que decía Daniel, que yo creo que hay muchos acuerdos en eso. El punto hoy día es que, ¿cómo se financia esa solidaridad? Tenemos hoy día en la mesa dos formas. Una, con impuestos generales. Hoy día el sistema es mixto, tan mixto que llevado al porcentaje de ahorro 9%, o sea, 6 billones de dólares vienen de la PGU, que son platas del Estado, y 10% viene de la persona. La pregunta es, para aumentar la solidaridad, ¿cómo lo hacemos? ¿Le quitamos el 6% al que gana 400 lucas y el 3% al que gana 10 millones de pesos y repartimos eso, o lo hacemos a través de impuestos generales en que el que gana 10 millones de pesos paga el 40% del impuesto? O sea, ¿está de acuerdo con el impuesto a los superricos? Yo estoy de acuerdo en que tiene que ser progresivo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bajo esta lógica. Pero si yo estoy de acuerdo con que los impuestos sean progresivos, tenemos que ir... ¿Está de acuerdo con esta lógica en la pregunta? Por supuesto que el que tiene más paga más impuestos. ¿Superricos o no? No, no, es decir, impuestos ya no se llama el suprento, impuestos al patrimonio. Llámenlo como usted quiera. No, no, pero es que no quiero llamarlo. El impuesto al... ¿Está ahora en el Congreso? ¿Está o no está de acuerdo con el impuesto al patrimonio? Tendría que ver... No, espérense. El impuesto progresivo, el que tiene más, yo estoy tomando de acuerdo. Que haya cierto impuesto al patrimonio, también estoy de acuerdo. Pero no general, ahí habría que ver qué es lo que me está preguntando, porque habría que ver cuáles son los... ¿La reforma tributaria? El que gana 5 malos, pero el que gana 50 mil millones, no. No, tiene que pagar más, por supuesto. El impuesto al patrimonio no es el que gana. Pero fíjate, Monserrat, lo que le propone... El impuesto al patrimonio es una cosa súper distinta. Si finalmente el millonario no creo que tenga una liquidación de sueldo tan grande. El millonario es el que tiene patrimonio. Pero entonces, Monserrat, mira la pregunta que me estás haciendo. El gobierno hoy día propone que el que gana 500 lucas pague el 6% y que el que gana 10 millones pague el 3 o 2%. Y después viene a decir el tema de los impuestos progresivos. Pero si nosotros estamos diciéndolo, hagámoslo con impuestos progresivos. El que gana más, paga más. La lógica del ministro de Marcelo, me imagino, que es más o menos lo que expresa es que el que gana más está pagando mucho más impuestos en todo lo demás. Está contribuyendo de otra forma. Por eso, en el monto se pone con más. En el porcentaje, a lo mejor no, porque está aportando... Uno entiende que esa es un poco la premisa de que entre todo está esta bolsa única. A propósito, sí. Yo creo que es importante lo que dicen. Dos cosas. Aquí se habló de las encuestas. Efectivamente, la institución hoy día con menos respaldo por parte de la gente, la FP, con justa razón. Y en esta materia, muchas veces la gente creo que las encuestas también... Yo no digo que las encuestas estén mal hechas, las encuestas están bien hechas, pero también se influye en la gente. La gente está a veces influida por las fake news. Porque, sí, claro, si yo le pregunto a alguien, mire, usted quiere que el dinero que usted va a poner, que tampoco lo ponen ellos, sino los empleadores, sea de usted, completo, le quede para sus hijos además, o usted quiere que se reparta entre los flojos. Entonces, pareciera que algunos quieren sentar ese debate que es un debate falso, es un debate falaz. Lo que aquí se está haciendo es un seguro para la gente que sube automáticamente las pensiones. Yo no me cabe duda alguna que si a la gente le preguntan si hoy día quieren que sus pensiones suban automáticamente, va a estar de acuerdo. Respecto de los impuestos, acá mucho se habla de los impuestos. El reemplazar el tercer pilar que hace el gobierno del seguro implicaría subir dos puntos del producto de ingreso del país, del PIB. Hoy día estamos discutiendo una reforma que son cuatro puntos y la derecha se ha puesto tenazmente. No sabemos si tenemos incluso... La reforma tributaria. La reforma tributaria. No sabemos incluso si tenemos los votos hoy día para aprobar esos cuatro puntos. implementarlo mediante impuestos, como propone el senador Rojo Edwards, implicaría un 50% más de una reforma que hoy día está siendo cuestionada por aquellos mismos que la proponen. Y creo que eso es parte del debate. Y en tercer lugar, esto no es posible disgregar esta separación porque el poder separar ambos proyectos... Esto es un sistema de pensiones basado en tres pilares. Esto sería como decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a armar un auto, pero el auto, en vez de las cuatro ruedas, le vamos a poner dos nomás. Porque vamos a ver si con dos anda o con dos no anda. No anda, es un sistema completo que tiene que ser discutido completamente. Tú y yo sabemos que eso es falso. Podemos dividir el proyecto con tres, subir la BGU... Estaba buscando quién estaba más de valor, la FP o el Congreso. Parece que... Nos ganamos el Congreso. Parece que ganó el Congreso. Estamos ahí en una pelea. Era para poner las cosas en orden. Y justamente porque, Julio César, estamos mal evaluados en el Congreso. En el Congreso estamos mal evaluados... Porque no le cambian... No cambiamos la vida a la gente. Eso es... No nos ponemos de acuerdo en estos temas. No hay cambios en los últimos 15, 20 años con distintos gobiernos, con distintos grupos de poder que han tenido mayorías para cambiarle la calidad de vida a las personas. Perdón, la hemos empeorado, JC. Fíjate, se hizo una reforma tributaria con Bachelet. Se dijo que iba a ser recaudada el 3% y que no iba a afectar al crecimiento. Chile se frenó y dejamos de crecer y dejamos de recaudar. Si Chile no crece, no recauda más. Eso es re simple. Pero estamos en un panorama internacional en este minuto donde el crecimiento y la inflación es en todo lo... Y lo peor es que nuestro principal mercado, que es China, nosotros crecimos mucho porque creció China y ahora China no está creciendo como crecía antes. Entonces tampoco pongamos las cosas que... No crecemos porque las políticas públicas de Chile, el presidente tal o el presidente X. El mundo está en una situación de contracción económica, de desaceleración económica. Entonces, para ser súper exactos con los contextos también... Estoy de desacuerdo. Venimos de dos años de pandemia, donde la economía mundial, la verdad que sufrió uno de los golpes más impresionantes de las últimas décadas. Entonces yo creo que en eso para ajustar expectativas, ¿no es cierto? Pero yo le quiero preguntar. Usted está diciendo, pongámonos de acuerdo ya en una PGU de 250 lujos. Sí. Y usted no está aprobando la reforma tributaria. ¿Cómo está? ¿Cómo la va a financiar? Monserrat, Monserrat. Eso de que el mundo le ha ido mal, es verdad. Pero Chile antes crecía al doble del mundo para ajustarlo por lo que está pasando en el mundo. Chile crecía antes y desde el 2014, con la reforma laboral, con la reforma educacional y la reforma tributaria, Chile se estancó y los sueldos reales se fueron para abajo. Y lo que estamos haciendo es una nueva reforma tributaria que va a hacer que Chile se estanque más, que los sueldos bajen más y que en definitiva somos más pobres. Y ajustemos, para poder tener mejores pensiones, supuestamente los salarios a la baja en un 6%. Ese no es el mecanismo. ¿Cómo financia entonces la PGU? Bueno, para empezar, ¿será necesario que tengamos súper ricos en el Estado? Para empezar, porque usted me preguntaba a los súper ricos. ¿Será necesario que haya sueldos de 15 millones de pesos en el Estado? Sueldos de 35 millones de pesos en el Estado. Perdón, hay 32 funcionarios en el Senado que yo participo, que son mucho mayores a los de los propios senadores. Hay personas que trabajan en el Estado, por ejemplo en Codelco, que ganan entre 40 y 50 millones de pesos mensuales. Usted me va a decir... Ya. ¿Cuánto obtiene perfecto? En compras públicas. Pero en súper rico, en súper rico del Estado, usted dice, ¿cuánto se podría obtener al año? No tengo la cifra... Me parece. Pero, por ejemplo, en compras públicas. Apoyo, 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 una señal. ¿Cuánto gana el secretario? ¿Cuánto gana, no sé? 17,5 al mes. Son señales. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo. Creo que son señales importantes. Y son muchos recursos. Son señales importantes. El tema es cómo tenemos empresa pública, estatal, con buenos funcionarios, con gente de todo. Porque acá el tema lo cruza también el amiguismo. Es que los gendarmes están los radicales, que en el INDAP están los DCs. Bueno, en el mundo privado también hay amiguismo. Es que la cuestión acá... Pero no son dineros públicos. Pero no son dineros públicos. Entonces, porque ahí es donde yo digo hay que trabajar con generosidad. Sí. Oye, perdona, pero no solamente... Ya, pero usted me está diciendo... ¿A quién le bajamos el sueldo? Porque los de los senadores no quieren abrir la información. Por ejemplo, los 250 millones, 150 lucas para la PGU. Sí. Se subió la PGU a 193 con el término de algunas exenciones tributarias. Ahí se financió para subirlo a 193 a finales del gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día usted dice que hay que bajar los sueldos de los súper ricos del Estado. ¿Eso no alcanza para una PGU de 250? Solamente en compras públicas el Estado hoy día, según informes que no fueron hechos por mí, por el BID, se podría ahorrar hasta 900 millones de dólares. Hoy día la PGU vale 6. Bueno, 900 millones de dólares son más de un punto de ahorro cada uno que podría estar perfectamente en las cuentas. Solamente con cuentas públicas nosotros podríamos arreglar bastante... ¿Es que uno son 6 billones de dólares? 6 billones de dólares. Ah, 6 billones. 6 billones de dólares. Nos extendíamos 900 adicionales con compras públicas. Entonces, lo que nosotros decimos es, echemos a Chile a andar, a volver a crecer. Eliminemos la reforma tributaria si no sirve. Reduzcamos la grasa estatal. Con eso apoyamos a las personas y no quitándoles 6% de sus salarios si la gente no tiene para... Pero si el 6% de sus salarios no tiene nada que ver con la reforma tributaria. Es que eso es la reforma de pensiones. Sí, pero no confunda a la gente. Reforma tributaria, dice usted, no reforma tributaria y no lo quitemos 6%. Por supuesto. La reforma tributaria no tiene nada que ver con el 6% para ir separando la discusión. La reforma de pensiones, pero está bien. Pero usted tiene que ajustar. Usted no está de acuerdo en nada con la reforma tributaria. No, tengo que ver el detalle, pero en general... No, pero si la reforma tributaria está en discusión... Sí, por supuesto, pero está en la Cámara de Diputados, no en el Senado. Cuando Chile tenía impuestos del 10% en las empresas, el aumento de la recaudación porcentual era mucho mayor que el aumento de hoy día. Cuando lo subimos al 15%, ese aumento se bajó. Cuando lo subimos al 17%, volvió a bajar. Cuando lo subimos al 20%, volvió a bajar y se estancó casi completamente con el 27%. Mientras eso pasaba, Chile iba aumentando sus niveles de inequidad como uno de los peores países de la OCDE. No, nunca Chile redujo tanto la desigualdad como cuando teníamos impuestos del 15% y 17%. Una vez que lo subimos al 27%. No confundir, nunca Chile creció tanto, pero Chile aumentó su desigualdad. No, eso no es así. El índice Gine lo dice así. Sí, lo dice así el índice Gine y con claridad. Cuando los impuestos eran bajos, Chile reducía la desigualdad porque crecía y porque había empleo. Para reducir la desigualdad se necesita empleo, para subir los salarios se necesita empleo. Y la distribución del senador. Y por eso la distribución mejoró del año 90 hasta el año 2014. Es desde el año 2014 cuando todo se estanca, el crecimiento y la desigualdad. Y por eso es que nosotros decimos con claridad, el Estado tenemos que hacerlo más eficiente, tenemos que reducirlo, reducir los impuestos, no cobrarle el 6% para la reforma previsional a la gente, hacer a Chile crecer y desde la PGU, con un país creciendo... ...el Estado rojo si no tenemos fiscalización en nada. No, pero además hay... Que eso es lo que tenemos que hacer, porque esa es la tarea pendiente. Tenemos un Estado, ¿cuál digo? A lo mejor la palabra en vez de reducir es hacerlo más eficiente, más eficaz, crear nuevos puestos de trabajo donde se necesite. Sí. O sea, hoy día vienen trabajadores de Bolivia, van a trabajar aquí a la sexta región, no tienen carne de identidad, trabajan de temporero, no tienen nada, los transportan en cuestiones inseguras que se mueren todos y no hay un fiscalizador. Sí, hay una cosa que es importante decir, porque Rojo dijo una situación respecto de estos 900 millones de compras públicas, como que fuera una grasa el Estado. Yo creo que hay mucho dinero de compras públicas, que significa que a la gente se le compra remedio para los consultorios, que significa hoy día contratar especialistas para que puedan atender a la gente, que implica una serie de beneficios, canastas familiares para la gente más pobre, una serie de beneficios sociales que tiene que no creo que sea el lugar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Para financiar pensiones vamos a desvestir un santo para vestir otro? No tiene ningún sentido. Lo que nosotros tenemos... No dije eso, perdón, no lo entendiste. No, sí, no lo entendí bien. No, es la diferencial de precios en compras públicas. Se compra más caro que se podía ahorrar, porque se puede comprar más barato y se compra más caro. Todo que se compre, no estoy diciendo que no. La licitación del Estado está quedando desierta, porque no hay... Bueno, cuando tú... ¿A quién le compra el Estado? Bueno, cuando tú... Está el informe de las pymes. ¿A quién le compra el Estado? Ojalá que le compre a las pymes. ¿Quién le... Pero no le compra, Pum? Pero no le compra, Pum. ¿Por eso? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿a quién le... Perdón. ¿A quién le compra el Estado? A los mismos que no quieren pagar impuestos. A los mismos que no pagan patentes. A los mismos que pagan la patente en Vitacura y no la pagan en Arauco. Entonces, otra vez, es lo mismo. Pongámonos de acuerdo, seriamente, porque nadie quiere que un banco no gane. Pero es necesario que gane tanto. Y todos los chilenos ahorcados con deuda. Nadie quiere que una empresa de un supermercado no gane. Que les vaya bien, que les vaya estupendo. Pero, ¿por qué no está haciendo más el costo de la vida con los salarios? ¿Por qué las cosas son tan caras? ¿Por qué uno viaja a otros países por nuestro trabajo? Viajamos ni un país es más caro que Chile Rojo. Ni un país es más caro que Chile. O sea, te metí un supermercado a Argentina, a Perú, a Ecuador, a España. A España. Es más barato. ¿Qué pasa? El combustible, las lechugas no están regadas con diamantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Dónde, en qué parte de la cadena se está quedando el dinero que los chilenos no tienen día a día para poder subsistir bien? Porque al final, ¿qué pasa con las personas? Tienen que comprar comida a crédito. Y tienen que pagar intereses por su comida. Así es. Ese es el problema que tiene Chile. Y ese problema es que no lo vamos a solucionar solo con pura ciencia. O sea, tenemos que crear un acuerdo y decir, oye... Y por eso el 6% no puede venir de la gente, ojo te hace. No viene de la gente. Es 1% por año. Es la base de la reforma. Pero mire, lo que yo no entiendo es la urgencia. 250 lucas, TGU, usted lo plantea como urgente ya. Sí, al tiro... Producir la grasa, lo que usted llama la grasa del Estado, es lento. Entonces, la reforma tributaria es un poco más rápida. Usted me dice que no conoce el detalle de la reforma tributaria o que no entra al Senado. El Senado me lo acaba de decir. Entonces, no sé si lo conoce o no la conoce. Pero, de verdad, ante la urgencia, para llegar a 193, le repito, se firmó rápidamente, entre todos los sectores políticos, un acuerdo tributario que se limitaron una serie de exenciones tributarias para financiar esto. Hoy día, ¿usted qué quiere? Llegar luego a los 250 lucas de TGU. ¿La financia reduciendo el Estado? ¿O tiene una vía un poco más expedita? Reduciendo grasa del Estado, en parte, claro que sí. Es muy importante. Pero, efectivamente, por eso le digo, nosotros le decimos al gobierno, separemos esto en dos o en tres. Uno, la 250.000 del TGU, eso cuenta con todos nuestros votos. Otro, el 6%, lo vamos a rechazar. Le estoy preguntando cómo se financia su 250.000. Bueno, empecemos por reducir gastos innecesarios, como por ejemplo los 900 millones de dólares adicionales que se pagan a las ofertas que no son las mejores para compras del Estado. Ahí tienen 900 millones. Entonces, podemos hacer un proyecto general. Igual hay que ser cuidadoso con el precio de la... Porque a veces montones de errores han sido por licitar el más barato. Sí, y las licitaciones directas y muchas cosas. Hay muchas licitaciones ciertas. Oiga, hay muchas formas. Lo único que estoy seguro es que si Chile no crece con esta reforma tributaria, no va a haber más recursos. Por punto que crece el país, son 700 millones de dólares adicionales que obtiene el Estado. Y 700 que se mantienen durante todos los años adicionales. O sea, un punto 700, otro punto 1.400 millones, todos los años. Chile tiene que volver a crecer. Pero independiente de eso, que es la reforma tributaria, que es la opinión nuestra de los datos que da el Banco Central, usted lo puede ir a ver todo lo que le he dicho, Chile nunca aumentó más la recaudación fiscal que cuando teníamos impuestos bajos. Vaya y vea los datos del Banco Central. Por el crecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer a nuestro juicio es reducir fuertemente los impuestos. Porque en el auge, el modelo ya se agotó. El mundo. Si no podemos seguir vendiendo materias primas. Los commodities ya no están en manos. Están en manos los chinos ponen la música. China pone la música. Los commodities están en sus manos. Hay que invertir en ciencia. Invertir en ciencia. Invertir en creatividad. 100%. O sea, hacer pacto social donde sean más generosos todos. O sea, tenemos un problema que el modelo de Chile es la deuda. El sistema es la deuda. Sí. De la clase media. Y el país está hiper, súper endeudado. Y cuando un país está endeudado van a ganar siempre los mismos. Y vamos a poder pegarnos aquí. Y creo en tu buena fe roja. De verdad. De verdad. Porque muchas veces, a veces discutimos todo. Pero vamos a pegarnos cabezazos aquí tres años. Y va a ser lo mismo. Y va a ser lo mismo. Y vamos a estar aquí cuatro años después. Y vamos a ver que la gente sigue endeudada. Sigue pagando intereses sobre intereses. Sigue teniendo... Algo hay... Tenemos que hacer pactos grandes, importantes como este. De la jubilación. Que hay que llegar a encontrar acuerdos para que sean mejores las jubilaciones. Como sea, siendo generosos los partidos políticos, digamos. Pero tenemos que tomar acuerdos más grandes. Porque vamos a darle vuelta siempre, con buenas intenciones. Pero si no metemos la pierna donde hay que meterla, no... Si rascamos donde no está picando. Yo sé que eso es tema grande porque mucho interés es creado. Pero ya la gente que... O las instituciones o las familias, como le llamen. O sea, ya tienen harto. Hay que soltar un poco porque si no... A mí me da mucha pena... El otro día fui a despedir a cuatro jóvenes... Que en vez de trabajar en Chile después de recibirse... Van a hacer aseo a otros países. O sea, en la cabeza de uno dice... ¿Cómo cuatro profesionales jóvenes que egresaron de una universidad chilena? Que estudiaron. Que todos, en vez de hacer su profesión en Chile... Prefieren irse a otros países a hacer aseo. A hacer mesero. Porque ganan más. Porque viven en un mundo menos clasista. Y porque pueden viajar. Esa es la sociedad que estamos construyendo. Con los cabros que se van. Me permite un poco, Julio César. Yo estoy de acuerdo. Creo que aquí se han dicho algunas cosas... Y a medida que transcurre el debate... Surgen algunas contradicciones. Al principio se dijo que... Este 6%, que les parece muy mal... Este 6% seguro que paga el empleador... Debería haber sido cubierto... Por parte de los impuestos. Pero a medida que se fue acalorando la discusión... Pareciera que los impuestos son un problema. Yo quiero decirlo. En nuestro país es imposible que nosotros tengamos... Derechos de país escandinavo. Como a algunos les gustaría. Con impuestos de país de África subsahariana. Hoy día nosotros tenemos que construir un acuerdo. En esta materia tenemos diferencias. Yo sé que tenemos diferencias. Las vamos a defender con mucha pasión. Pero lo que la gente quiere es que nos pongamos... De acuerdo en torno... Hoy día cómo hacemos que sus pensiones... Suban automáticamente. Este proyecto lo que está haciendo es... Recoger una serie de inquietudes ciudadanas. Se hace cargo de eso. La reforma tributaria es una reforma... Que tampoco afecta el crecimiento nacional. Es una reforma moderada y prudente... Llevada adelante por un ministro serio... Como el ministro Marcel. Lo que dice además Julio César... Respecto a la deuda. La deuda efectivamente... Nosotros hoy día tenemos en Chile... Un tremendo problema con el endeudamiento. Hoy día son 10 millones de personas... Que están viviendo en base de deuda... Son 4 millones de morosos. 4 millones de personas... Que hoy día... No han sido capaces de pagar... A lo menos una cuota de algunos sus créditos. Nosotros por eso hemos realizado... Una agenda pública... Respecto del endeudamiento... Y de ayuda al endeudamiento... En primer término con el Chao Dicom... Que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados... Por amplia votación. Y por el Chao histórico... O el derecho al olvido financiero... Que son proyectos de ley... Que constituyen una agenda... A favor de los endeudados... Que debería también ser una prioridad nacional. Vamos a ir a la pausa... De nuevo un segundito... Vamos de inmediato a continuar entonces... Con este debate acerca de... La reforma del sistema de pensiones. Ya volvemos.